¡Suscríbete al canal! Yo sé que te encantan los animales y que siempre quieres aprender un poco más acerca de ellos. Yo voy a estar aquí para acompañarte a que lo hagas. Por ejemplo, mira estos invitados que tenemos hoy. Son peces. Vamos a aprender que existen muchas especies de ellos y que viven en los acuarios. Pero eso es solamente un tema de lo que veremos el día de hoy. Mira nuestro resumen. Nuestro amigo Robert Yoshida de Pet Connection USA nos hablará de los peces más comunes que se tienen en los acuarios caseros y de sus características más resaltantes. ¿Estás pensando tener una nueva mascota? Hay una esperando por ti. Te ayudaremos a encontrarla y a elegirla en tu refugio de animales locales. Además, responderemos las preguntas que nos enviaron por internet acerca de sus propias mascotas. Y veremos los videos de YouTube que tanto nos gustan. Y tenemos mucho más. Así que ponte cómodo, trae a tu mascota y llama a todos en casa porque Mi Mascota, presentado por Pedirí, comienza después de la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedirí, para aprender más acerca de nuestras mascotas. Mucha gente pensaría que solamente los perros y los gatos son las mascotas que existen en el mundo. Pero en realidad existen iguanas, serpientes, tarántulas, aves, que hemos visto en el programa que también se mantienen como mascotas. Hoy vamos a aprender acerca de nuestros amigos los peces. En los peces existen miles de especies. Pero sin embargo, se pueden clasificar en dos muy grandes grupos. Los peces que provienen de agua dulce, como estos de acá, o los peces que vienen de agua salada. Yo siempre he escuchado que nosotros los principiantes, nuestro primer acuario debe ser de agua dulce. Porque los animales de agua salada son un poco difíciles de mantener por las instalaciones y el mantenimiento de su acuario. Mi amigo Robert Yoshida tiene una tienda de mascotas que se llama Pet Connection USA y tiene una gran cantidad de animales, incluidos los peces. Él nos va a hablar hoy acerca de las características de los peces más comunes como mascotas. Vamos a verlo. Hoy estamos haciendo un especial para los peces. Uno de los más populares de todos son los goldfish. Una de las características muy buenas de los goldfish es que ellos son muy fáciles de mantener. No necesitan una pecera muy grande, pero tenemos que tener mucho cuidado con la calidad del agua. Tenemos que siempre estar cambiando la agua una o dos veces al mes para que mantenga a ellos una buena salud y un buen crecimiento. Podemos hablar también de esos animalitos bien interesantes y bien exóticos. Son las ranitas africanas. Esas son albinas, no tienen pigmento en la piel, por eso que son amarillas. Tú puedes tenerlas junto con pescados que no sean tan chiquititos, porque ellos son carnívoros y pueden comer los peces chiquititos. Son bien curiosos porque ellos no respiran abajo del agua. Vienen arriba, respiran y van para abajo. Pero son 100% acuáticos. Tú nunca vas a encontrar una ranita de esas afuera del agua. Ese es muy interesante, se llama el neón, el tetraneón, porque él tiene una luz azul con él que es como si fuera iluminado. Es un pescado muy simple, muy fácil de mantener, que necesita una comida tropical muy fácil y una agua tropical con una pecera muy simple. Aquí están los platis, la familia de los platis. Tienen una variedad de colores muy grandes, rojos, negros, azules, amarillos, de todos los colores tú puedes tener ellos. Son muy fáciles de criar también con una comida tropical y se va muy bien la pecera. Mira Ricardo, aquí tenemos una cosa muy interesante. Esos pesitos son tetras de la familia de los tetras, mas son pintados por el hombre. Lo que hacen, lo ponen a dormir con una anestesia, lo pintan con una pluma y dejan que se seque. Después que se seque, que es un periodo de 30 segundos, que no pasa nada con el pescado, lo ponen en la agua de nuevo y ahí está el pece con dos colores distintos. Ricardo, ¿recuerda la película Buscando a Nimo? Aquí está. Ellos son de Australia, de una región que hay muchos vulcanes por abajo del mar. Entonces, es uno de los pocos peces en la pecera que se puede cambiar de sexo. O sea, si se quedan dos nimos en el mundo, que son dos machos, uno se puede cambiar para hembra. La hembra toma un tamaño más grande que el macho. El macho se queda chiquitito y la hembra más grande. Ricardo, en esa pecera tenemos un pece bien interesante. Es una anguila, ellos necesitan salir afuera del agua para respirar el aire. Mucha gente pensa que las anguilas son todas eléctricas, mas ese no. Bueno, muchachos, me despido de ustedes. Espero que estén disfrutados del paseo por el mundo de las peceras. Que usted pueda llegar en la casa, sentarse delante de tu pecera y relajar. No es difícil mantener una pecera, no es caro, nada más que necesita tener cierta información. Robert, ¿qué cantidad de peces tienes allá en tu tienda? Muchas gracias por compartirlos con nosotros. Yo les cuento que nunca tuve peces, pero mi hermano mayor sí. Y tenía unos pececitos que se llamaban betas. Los tenía cada uno en unas pequeñas peceras. Y un día me enseñó cómo se reproducían. Puso a una hembra en la pequeña pecera del macho y el macho comenzó con su cortejo. Despleó las aletas y empezó a hacer burbujas, formando un nido de burbujas en toda la superficie. Luego bajó donde la hembra, la abrazó con su cuerpo e hizo que soltara todos los huevos. Y él lo fertilizó fuera, ahí en el agua. Y luego, uno por uno, lo fue llevando hacia las burbujas en la superficie. Esa para mí fue una de las experiencias de animales más impresionantes. Seguramente ya quieres tener peces y quieres armar tu acuario en tu casa. Yo te recomiendo que vuelvas a ver este video. Es muy sencillo. Simplemente tienes que entrar a www.mimascotapedirí.tv ¿Sabías que las palabras pecera y acuario significan dos cosas distintas? Cuando hablamos de pecera, solemos referirnos a las clásicas esferas de cristal con una apertura redonda en la parte superior, sin sistema alguno para depurar el agua. Solo aquellas especies más robustas como las carpas doradas pueden sobrevivir en este ambiente. El acuario, por el contrario, se trata de una recreación del espacio natural donde viven los peces, con condiciones ambientales controladas y estables. Las más sofisticadas cuentan con arrecifes marinos, iluminación especial, medidores de parámetros, etc. Al igual que con cualquier animal, cuanto más parecido a su medio natural sea el espacio en el que tengamos a nuestros peces, mayor será su calidad de vida. Ahora que sabemos la diferencia, seguramente todos preferiremos tener un acuario en nuestra casa. Ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a aprender cómo adoptar a la mascota que mejor se acomode a nuestro ritmo de vida. Responderemos tus preguntas y veremos los videos que tanto nos gustan. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota presentado por Pedirí con uno de los segmentos que más me gusta. Nuestro perfil de mascotas. Ya que estamos hablando de los peces y de los acuarios, vamos a hablar de un pez en particular. Es famoso en todo el mundo. Yo lo he visto en documentales de naturaleza y ya en dos películas. Conozcamos al pez payaso. El pez payaso, de colores intensos en rojo, rosa, naranja y blanco. Procede de arrecifes de coral del Indo-Pacífico. Su alimentación es carnívora, con algún aporte vegetal. El pez payaso es una especie muy vistosa debido a sus brillantes colores. En la imaginación de toda una generación gracias a la película Encontrando a Nemo, este pez tiene una relación simbiótica con las anémonas en las que vive. Estas son muy venenosas para otras especies, excepto para el pez payaso. Esto permite una convivencia idónea en la que la anémona defiende al pez de los depredadores y él a cambio ingiere sustancias que son perjudiciales para la anémona. Como curiosidad, les contaremos que este pez, al igual que algunas otras especies marinas, es capaz de cambiar su sexo si la subsistencia de la especie así lo requiere. Cuando la hembra de mayor tamaño muere, el macho dominante se volverá hembra para así perpetuar la colonia. Tener a un pececito como mascota es una muy buena alternativa. Y si estás buscando tener una nueva mascota, hoy te vamos a enseñar a encontrar a una que se adapte a tu situación de vida, a tus hábitos. Vamos a adoptar una mascota. Ana Sánchez de Paws4U Rescue nos va a contar cómo. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Ana. Cuéntanos, ¿qué haces tú en Paws4U Rescue? Yo soy voluntaria. Paws4U es un albergue de perros privados. Es una organización caritativa. Por nuestras manos pasan alrededor de 400 perros y gatos cada año. ¿Qué te ha impulsado a comenzar con esta labor de rescatar a los animales sin hogar? La necesidad tan horrible y tan espantosa que tenemos en Miami es una cosa que es imposible ignorar. Me llevó a trabajar con un grupo organizado que tiene toda la infraestructura y presupuestos y expertos veterinarios y un sistema de internet que atrae a muchos aplicantes. Y debido a ese sistema podemos hacer un trabajo en grande escala. ¿Qué paso se debe seguir para cerciorarse de que el animal que estamos eligiendo nos acompañe y sea gratificante tanto para él como para nosotros? Bueno, primero creo que hay que darse cuenta que ciertas razas de perros tienen cierto temperamento. Tratar de ver si, por ejemplo, los perros ovejeros, los pastores alemanes, los schnauzers, esos son perros que tienen un trabajo que hacer. Entonces hay que ver si las características de ese perro nos encantan, nos fascinan, es exactamente lo que queremos porque corremos, porque hacemos mucho ejercicio, porque nos gusta ver al perro actual como si estuviera trabajando. El albergue normalmente ha tenido al perro por unos días, hay veces que semanas, hay veces que meses y te pueden decir, mira, este perro debería de tener mucho contacto continuamente con su amo. Este perro no debería estar con otros perros o quizás con un gato. Quizás no tiene temperamento para estar con niños. Hagan todas esas preguntas porque al final es lo que va a hacer que la adopción tenga éxito. Cuando yo tengo una aplicación de una familia y yo veo ciertas cosas que ellos reportan, yo trato de guiarlos y decirles, mira, el perro que tú has escogido no creo que sería el ideal. ¿Por qué no te fijas en este perro que tiene exactamente la personalidad que te va a hacer feliz y que a tus niños les va a agradar? ¿Cómo puede ser una persona para comunicarse contigo o para comunicarse con algún refugio que esté cerca de donde vive? Casi todas las ciudades tienen un refugio municipal que se maneja con fondos del gobierno, pero suponiendo que viven en un pueblo pequeño y no tienen uno en su pueblo, probablemente en el pueblo que sigue van a haber uno. Entonces, los albergues del gobierno, un centro, una opción muy buena, y también los albergues privados. Pueden hacer una búsqueda en internet, pueden buscar Dog Rescue, Cat Rescue. Rescate de perros, rescate de gatos. Rescate de perros, rescate de gatos, y llamar, poner la aplicación en línea y empezar su proceso. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cuál es tu página web? La página de Paws4U es www.paws4u.org. Es muy sencillo. Ojalá que mucha gente se comunique contigo, Ana. Muchas gracias. Sí, recibimos alrededor de 100 aplicaciones cada mes, y la verdad que no son suficientes. Así que, sí, nos gustaría mucho que nos visiten y que adopten. Pero si no es con Paws4U, debería de ser con un rescate. Es mucho mejor adoptar que comprar. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias. Si eres una persona que le encanta hacer ejercicios, deberías buscar un perro grande, que sea muy juguetón, muy ágil, que tenga muchas energías. En cambio, si vives en un departamento, es preferible que elijas un perrito chiquito, tranquilo, que se acomode a tus necesidades. Lo que quiero decir es que siempre hay un perro para ti. Anímate y ve a un centro de adopción. Uno de los factores que más afecta a la decisión de las personas a la hora de comprar su primera mascota es el tipo de raza. Buenas noticias para todos. Aproximadamente entre 25 y 30% de los animales que son mantenidos en albergues para ser entregados en adopción son de raza pura. ¿Qué sensación tan maravillosa es traer a un cachorrito a casa? Y es que un perrito en nuestro hogar representa una fuente inagotable de amor y de lealtad. La experiencia puede ser emocionante, pero al mismo tiempo puede ser intimidante para algunos. Por eso hay ciertas medidas que los nuevos padres de cachorros deben tener en cuenta para ayudar a proteger la salud y la felicidad del nuevo miembro de su familia. Lo primero es llevar a tu cachorro al veterinario. Una revisión inicial te dará una idea de su salud en general y además te servirá para programar las fechas de sus vacunas y esterilización. Segundo, acostumbra a tu cachorro a dormir en un solo lugar, como en una cama para perros o en un canil. Esto genera comodidad y rutina. Y tercero, asegúrate que tu cachorro reciba la nutrición adecuada. La dieta es muy importante para los cachorros, ya que ellos cambian en sus dos primeros años, tanto como lo hacen los humanos entre el nacimiento y los 14 años. Con un importante desarrollo en sus huesos, funciones cognitivas, músculos y sistema inmunológico. Por eso es importante que se nutran con los alimentos diseñados especialmente para ellos en esta etapa de crecimiento, la cual puede durar hasta dos años dependiendo de la raza. Debido a que Pedirí lleva años estudiando el desarrollo y crecimiento de los cachorros, la comida especial de Pedirí para cachorros está diseñada para darle a tu mascota la alimentación que se merece. Las fórmulas de comida húmeda y seca no solo apoyan las cuatro necesidades universales de cada perro, sino que también tienen ingredientes como antioxidantes, DHA, calcio y fósforo. Así que recuerda, cuida a tu nuevo cachorro visitando al veterinario, creándole un lugar especial para dormir y alimentándolo con productos Pedirí especiales para cachorros. Porque todos los perros merecen un lugar lleno de amor y una nutrición profesional. Ah, y no te olvides de esconder tus zapatos. Un cachorrito se come casi cualquier cosa. Enseguida volvemos con mi mascota presentado por Pedirí. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedirí para seguir aprendiendo gracias a sus preguntas. Las que hemos recibido a través del Facebook, Twitter y nuestra página web mimascotapedirí.tv. Hoy nos va a ayudar el doctor Alberto Stark desde el Miami Animal Hospital. Vamos a ver qué nos han preguntado. Ana Rosenthal, a mi perrita Ángel le apesta mucho el hocico. ¿Cómo puedo hacer para que este mal olor se vaya? Si es un perrito joven, la causa más común de este mal olor es la retención de dientes deciduales, los dientes de leche. Estos dientes de leche se quedan en la boca conjuntamente con los dientes nuevos y producen que la comida se quede acumulada en la boca, se descomponga y produzca un muy mal olor. En los animalitos mayores el problema es una inflamación de las encías, una gingivitis. Los dos problemas, tanto en el joven como en el adulto, necesitan una limpieza de esas piezas bucales para volver a recuperar su aliento normal y prevenir muchísimas enfermedades que se absorben a partir de la infección que hay en la boca. Ana, aunque te parezca gracioso, deberías lavarle los dientes a tu perro para que se vaya ese mal olor. El mal olor es causado por una placa bacteriana. También podrías usar juguetes que remuevan esta placa, así el olor se irá. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Aldo Sikeri. Mi perrita es un toy pool. ¿Cuántas veces al día debo alimentarla? Las razas miniaturas, cuando estamos hablando de una cantidad de libras mínima, necesitan comer no menos de dos veces por día. Y muchas veces recomendamos darle tres veces, dependiendo del hábito que pueda tener este perrito. Es sumamente importante tratar de fraccionar la comida con horarios para producir un hábito alimenticio. Normalmente estos toys, estos animalitos tan chiquitos, no les gusta comer demasiado y la gente se desespera. Además comen muy poca cantidad porque pesan dos o tres libras. Entonces la cantidad de comida que necesitan al día es realmente muy poca. Recuerden siempre que el agua tiene que estar disponible las 24 horas. Aldo, cada perrito es diferente y tú y él poco a poco se van a ir conociendo hasta que encuentre su rutina de alimentación. Eso sí, sé constante. Vamos con la siguiente pregunta. Lumarie Lavoy, tengo una perrita pudel blanca que tiene hongos en la piel. La he bañado con el shampoo recomendado por veterinarios, pero no mejora y se está rascando mucho. ¿Qué me recomiendas? Lamentablemente si la infección que tiene en la piel la perrita es producida por un hongo, es sumamente difícil que con un shampoo exclusivamente pueda solucionar el problema. El shampoo se utiliza como un complemento del tratamiento. Sería realmente importante volver al veterinario o ir al veterinario por primera vez para estar seguros de que sea una infección por hongos y que la infección de hongos no sea secundaria a otros problemas más graves de piel como una alergia por ejemplo. Lumarie no es lo mismo recomendado por veterinarios que recomendado por tu propio veterinario. Yo te aconsejo que lleves a tu perrita pudel donde la una consulta y la examine, quizá ni siquiera sea hongo lo que tenga y necesite otro tipo de tratamiento. Bueno, esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Gracias a ustedes, todos nosotros hemos aprendido un poquito más. Muchas gracias también al doctor Alberto Stark por siempre estar con nosotros. Si quieren recibir más consejos y volver a ver nuestros videos, es muy sencillo. Entren a www.mimascotapediri.tv Por ahí también nos pueden hacer las preguntas como por Facebook y por Twitter. Ahora les toca el turno a nuestros animales. Ellos hacen de todo frente a las cámaras y uno nunca sabe qué es lo que se puede esperar. ¡Vamos con ellos! Si tienes un video y quieres compartirlo con nosotros, súbelo a YouTube y haznos llegar el link por Facebook o Twitter. Así podrás ver a tu mascota como protagonista en Mi Mascota presentado por Pedigree. Ahora nos vamos a una pausa bien corta. Y luego regresamos con el programa aquí en Veme, contigo y tus animales. Hoy Robert Yoshida nos hizo un reportaje muy especial acerca de los peces. Hemos aprendido mucho con él. También que los peces tienen especies innumerables y se pueden dividir en dos grandes grupos. Los peces de agua dulce y los peces de agua salada. Una de las características muy buenas de los goldfish es que ellos son muy fáciles de mantener. No necesitan una pecera muy grande, pero tenemos que tener mucho cuidado con la calidad del agua. También conversamos acerca de la adopción de mascotas. Y hemos aprendido que existen millones de animales que necesitan un hogar y están esperando por ti. Si quieres tener una nueva mascota, anímete y adopta una. Casi todas las ciudades tienen un refugio municipal que se maneja con fondos del gobierno y también los albergues privados. Pueden hacer una búsqueda en internet y llamar, poner la aplicación en línea y empezar su proceso. Como siempre, respondimos las preguntas que nos hicieron acerca de sus propias mascotas. Cuando estamos hablando de una cantidad de libras mínima, necesitan comer no menos de dos veces por día. Y muchas veces recomendamos darle tres veces, dependiendo del hábito que pueda tener este perrito. Y vimos los videos que tanto nos hacen reír. Mi nombre es Ricardo Timberman. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que puedan explicar todo lo que aprendieron con sus animales. Nos vemos en el próximo episodio.